Cuando llegaste a Estados Unidos, a veces viste, comparado con Argentina, por eso yo creo que mucha gente le va a interesar, hay mucha más ayuda del emprendedor, hay mucha más, o sea, contanos tus errores. Está muy interesante tu pregunta, Nico, y te interrumpo, porque uno, cuando viene a Estados Unidos, cuando va a otros países, piensa que las cosas van a ser más fáciles, no necesariamente, sobre todo en Estados Unidos, que es un país que tu vida está, básicamente depende de tu crédito, de tu credit score, que es básicamente la disciplina de pago, la capacidad de pago que vos tenés a tus acreedores. Es muy difícil lograr tener un crédito en el cual vos, cuando ves en las publicidades, el Toyota Corolla a 120 dólares por mes, bueno, eso sí tiene un crédito espectacular, que para lograr ese crédito necesitas mínimo de 3 a 5 años, mínimo necesitas eso para lograr un crédito que te dé esa posibilidad. Ahora, es paradójico, porque mientras más ayuda necesitas, menos posibilidades tenés de créditos, y mientras menos necesitas ayuda, más posibilidades de crédito tenés. Cuando vos tenés un buen crédito, te llueven ofertas de tarjetas de crédito, de bancos que te quieren prestar plata. Cuando vos estás necesitando, porque estás arrancando un proyecto, un emprendimiento, se te hace difícil conseguir fuentes. Ahí es cuando recurrimos a los friends and family, a la gente que confía en uno, que confía en su proyecto, en los amigos que te ven laburar y que creen en tu proyecto. Yo, cuando vine, como les contaba, cuando llegué a Estados Unidos, tenía esta empresa de Freight Forwarder, me era difícil para mí seguir conectado a los clientes en Argentina. A los dos años que me era muy difícil a mí, y más con el costo de vida en Estados Unidos, que justamente, porque tenés que estar al día, se te es difícil, tenés que tener ingresos, que podés bancar tu día a día, y nosotros en Argentina, sobre todo, venimos de tener una buena calidad de vida, de siempre tener las cosas un poco más a mano. Acá es como un poco más difícil llegar a un lugar, que encima tenés que generar grupos de amistades nuevos, tenés que generar un networking de trabajo nuevo, que eso es fundamental en nuestro negocio. El emprendedor vive del networking. Si no tenemos como emprendedores, dónde nosotros poder comunicar lo que hacemos, primero en el boca en boca, y ahora, usando todas las redes sociales, la parte de networking y tecnología posible, se nos hace muy difícil poder comunicar nuestro servicio, qué es lo que hacemos. Me pasa un montón de veces que me llaman a mí para preguntarme si yo conozco a alguien que puede mudar un departamento, y yo de repente tengo los camiones, y tengo la gente, bueno, yo te lo puedo hacer. Ah, mirá vos, no sabía que hacías eso, y son amigos míos. Entonces, digo, qué difícil que es comunicar, y qué fundamental que es. Entonces, un poco volviendo a mi historia, ver que mi negocio se me estaba complicando, pensé en esto de que todos mis amigos me mandaban cajas y cajas de compras, hay un par acá que están online ahora, y me decían, no, te mando dos boludeces, y me llegaban, tipo, cuatro o cinco cajas, entre eso un cochecito bebé, que es donde meto esto. Me mudé a una casa, en la cual ya para mí era una responsabilidad tener cosas de esa gente, que si se perdían para mí iba a ser un dolor. Entonces dije, ¿sabes qué? Me adquiro un warehouse, y entre todos lo pagamos. Y así, entre todos, empezaron a mandar cosas, y cuando venían a Miami se los llevaban. Y así, se me abrió la puerta gente en Argentina, que son empresas courier, que me dicen, che, Marco, ¿te puedo mandar cosas? Y te preparo los envíos, y los mandamos con los couriers. Sí. Entonces me mandan, y me empezaron a mandar cosas que sus clientes compraban. Bueno, buenísimo, mandan todo, preparamos los pedidos, viendo siempre los regímenes de cada país, era fundamental. Y así empezamos a generar todo esto, y así se fue armando distintas unidades de negocio dentro de lo que era el storage. Y después vi que había una necesidad, que era, che, yo necesito llevar esto acá a 40 minutos. Y se sumó un inversor que me dijo, yo te compro el camioncito, y así empezamos a mover las cosas, y así se generó también lo de mudanza, y así se van abriendo distintas cosas de la idea que ya está en marcha. ¿Cuál fue la idea de cuál motivó armar todo esto? Ayudar a la gente. Ayudar a la gente a que, che, Marco, necesito gente que les mandó respiradores a Argentina porque tienen problemas de POC o cosas así en Salta, por ejemplo. Ayudar a la gente, y de esa manera, de hecho, mis precios siempre fueron demasiado competitivos, con lo cual siempre estoy al día, pero por lo menos era ayudar, y así expandir el networking. ¡Gracias! ¡Gracias!